Música Podría matarme si quiere, pero me ama Un amor así, solo se vive una vez Como Borges lo dijo primero, estar o no estar contigo Es la medida de mi tiempo, y si hacemos las cuentas Me debes mil horas de sueño, vamos a escaparnos a París Vámonos de viaje hasta Madrid, del otro lado el mundo Donde nadie nos alcance Vamos a comprar una casa en la playa Vamos a besarnos en el Himalaya Vámonos a donde quieras, pero quiero estar junto a ti Y terminar justo ahí Junto a ti Solo los locos se arriesgan, pero no importa Si pierdo la cabeza, que sea solo por ti Como Borges lo dijo primero, no estar o no estar contigo Es la medida de mi tiempo, y si hacemos las cuentas Me debes mil horas de sueño Vámonos de viaje hasta Madrid, del otro lado el mundo Donde nadie nos alcance Vamos a comprar una casa en la playa Vamos a besarnos en el Himalaya Vámonos a donde quieras, pero quiero estar junto a ti Y terminar justo ahí Junto a ti Vámonos a ti